La Intendenta Municipal ha solicitado esta reunión, ojalá se concrete, hace más de un año que el Ministro no recibe ni a la Intendenta, no sé si ha lavado con el Gobernador en alguna oportunidad. Y en el medio se ha producido este recorte fenomenal de subsidios al transporte público, que es como un golpe de gracia, porque la verdad que si bien en Rosario los hemos podido ir superando, estamos en un momento muy difícil, pero en todo el interior del país estamos viendo que se retiran servicios nocturnos, se dejan de prestar determinados servicios interurbanos, la verdad que es una situación tremenda. Y ahora vemos que a Capital Federal y Gran Buenos Aires, esto se publicó ayer en medios nacionales, se le va a devolver o se le van a asignar nuevos subsidios para paliar la suba de los combustibles. La verdad los combustibles suben en todo el país, también en Rosario, ha ocurrido esta semana o la semana anterior, eso más la inflación, más la devaluación, la suba incesante de costos, más la paritaria que antes la cubría el Gobierno Nacional y ya no lo hace, bueno, todo eso produce una situación muy difícil de afrontar. Pasando en limpio, el planteo de la Intendenta que tiene lógica es, primero dialogar, pero sobre esta premisa, si hay más plata para Capital Federal y Gran Buenos Aires, bueno, todos somos argentinos, debe haber más plata para todo el país. ¿Cómo está el sistema en Rosario con este nuevo incremento de los combustibles, el aumento de los insumos y el dólar, sin subsidios y además con la promesa de la Intendenta de no tocar el boleto, por lo menos el tiempo que se pueda teniendo la facultad de hacerlo? Bueno, estamos luchando, hemos hecho durante todo el verano un proceso de renovación inédito, la única ciudad del país donde se ha renovado prácticamente integralmente, hemos llegado a casi un 80%, lamentablemente hoy no hemos podido seguir haciéndolo porque no hay más, bueno, la semana pasada renovamos la 145, hace dos o tres días, pero no hay más carroceras abiertas en la Argentina, ese es el problema, el problema es el país, el problema es la economía, se han cerrado todas las carroceras del país, es imposible comprar un colectivo nuevo, amén de que no hay financiamiento, el financiamiento es de un 70% mensual y estos bienes se compran en todo el mundo con financiamiento, lo que hay es un retiro del Gobierno Nacional de la materia que es tremendo.